Con la resaca del torneo de El Rubius todavía coleando, queremos seguir con nuestra misión solidaria, hacerte mejor jugador de Fortnite. El otro día os ofrecimos una lista de consejos básicos para sobrevivir y pelear por la victoria, dentro de la cual os recomendamos fervientemente que eligierais bien el lugar donde dejaros caer. Pero quizá os estéis haciendo preguntas como, y como sé yo cuáles son los mejores sitios, o, donde está el mejor armamento, aquí estamos para darte respuestas. La gran actualización lanzada en enero añadió nuevos biomas y lugares atractivos en la zona oeste del mapa, repartiendo más la acción por la superficie de juego. Como quizá ya hayas experimentado, los sitios con nombre propio tienen jugosos botines, pero también una densidad importante de jugadores, si te gusta la acción, siempre son buenas opciones. Si prefieres lugares más tranquilos donde conseguir un buen arsenal, pero sin miedo a ser acribillado a las primeras de cambio, mejor visita estos lugares que te recomendamos. Asterisco los marcadores azules en los mapas indican los lugares a los que nos referimos. Al alba, mira al oeste en la esquina superior izquierda del mapa, verás chiringuito chatarra y lomas lúgubres. Justo a la derecha, entre estas dos localizaciones, hay una zona de casas en ruinas no muy transitada. Aquí podrás encontrar un buen número de cofres para ponerte pronto a punto. Aprovecha tu aterrizaje para caer directamente sobre las partes altas, ya que algunas zonas de botín solo podrías alcanzarlas construyendo, y eso te haría perder tiempo y recursos. Si tienes tiempo, puedes pasarte a por botín por el chiringuito y las lomas o bajar al parque placentero, si bien es probable que ya hayan saqueado estas localizaciones. Como tú también tendrás ya buen equipo, puede ser un buen momento para cobrarte tus primeras víctimas y robarles su equipo. Entre túneles tortuosos e industrias inodoras a mitad de camino entre los túneles tortuosos y las industrias inodoras, hay una zona con una silla de madera gigante, una cafetería y un par de casas. A diferencia de la anterior, aquí más que cofres lo que encontrarás es tranquilidad para equiparte lo suficiente e ir a por armamento más poderoso. Explora los alrededores que allí encontrarás una casa abandonada con un cofre y muchos árboles para talar. Cuando ya estés aprovisionado, dirígete al norte o al sur a una de las dos zonas con nombre mencionadas hace un momento. Allí podrás abatir enemigos y terminar de equiparte con sus posesiones. En el motel se cuece algo al noroeste de acres anárquicos, hay un motel con un interesante botín esperándote. Siempre hay probabilidades de encontrarse con enemigos, porque, al fin y al cabo, otros jugadores pueden pensar igual que tú, pero en general el motel suele ser una zona tranquila. Aún así, si prefieres no correr riesgos, lo mejor es aterrizar en las casas colindantes e ir abriéndote camino hacia el motel. Colócate en posiciones altas para tener ventaja y vigila los movimientos de tus enemigos. Una vez saqueado el motel, ir a acres anárquicos o al parque placentero puede ser una buena opción para seguir con la recolección. Las industrias inodoras dan mucho juego justo al este de industrias inodoras hay un área cargada de cofres. Aterriza ahí y empezarás a escuchar el agradable sonido que indica que un valioso botín está cerca. Explora los edificios, revisa los vehículos y aprovecha para llenarte de madera, que siempre viene bien. De aquí saldrás bien preparado para la acción, luego ya dependerá de tu habilidad y puntería, claro. Camiones en el latifundio letal en esta región sur del mapa, hallarás un buen número de cofres sin tener que sudar mucho. Ligeramente al sureste del latifundio letal, hay un camión que suele ofrecer un cofre y un arma, que puede ser hasta legendaria. Cuando recojas todo, dirígete al sureste, a una casa destartalada. La encontrarás cerca de la costa, si no la ves, abre el mapa y búscala en la zona iluminada, con un verde más claro. Una vez hecha la inspección y recolección, ve al oeste y te toparás con más camiones y cofres. Ya estás listo para la verdadera acción. No soy un ent, soy un árbol grande muy cerca de la alameda aullante, al oeste, hay una...